Hola a todos. Quise aprovechar la oportunidad de enviar un mensaje por acá en relación a todo lo que he estado viendo que gira en torno a la decisión del presidente del ASO, el nuevo presidente de Ecuador, a quien aprovecho de felicitar de nuevo por su victoria, en torno a invitar a Juan Guaidó a su toma de posesión. Es importante que nosotros comencemos a entender que no somos el centro del universo. Los países tienen sus propios problemas y Venezuela es simplemente un problema de política internacional más. Los presidentes de los países del mundo no tienen la obligación de ser expertos en la situación interna de Venezuela. La responsabilidad de que los presidentes del mundo entiendan la grave situación que vive nuestro país, que entiendan que ni Juan Guaidó ni ninguno de su equipo representa realmente a los venezolanos que queremos un cambio real para nuestra nación, que queremos que nuestro país se convierta en una nación en pro del progreso y del avance. Que los presidentes del mundo entiendan eso es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de los que pretenden tener un liderazgo político que adverse y desplace a estos dirigentes políticos del G4. Entonces es grave, es terrible que el presidente de Ecuador considere que Guaidó es el presidente encargado de Venezuela y lo invite a su toma de posesión. Por supuesto que es terrible, pero no es el presidente del ASO el que debe cargar con ese estigma. Somos nosotros los que tenemos que examinarnos y comprender que bueno, algo estamos haciendo muy mal para que todos esos países sigan pensando que Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela cuando Juan Guaidó no es capaz de mandar a cambiar un bombillo en la plaza Bolívar de Caracas, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ser autocríticos, nosotros tenemos que dejar de ser los jueces de todos los gobernantes del mundo y comenzar a entender cómo funciona esto de verdad. Presidente de Ecuador, bueno, reacciona en función a lo que tiene a su alrededor, reacciona en función a lo que le dicen probablemente sus asesores y a lo que él pueda investigar y entender, pero no se va a dedicar a la situación de Venezuela y no tiene por qué hacerlo. Si el presidente de Ecuador llega en su agenda al punto Venezuela, bueno, se encuentra con dos realidades, pues o reconozco a Nicolás Maduro o reconozco a Juan Guaidó porque no hay más, porque los otros liderazgos no han tenido la capacidad de desplazar a Juan Guaidó. Es verdad que habemos muchos venezolanos exponiendo esta realidad todos los días, como lo hago yo, lo hacen muchos colegas, lo hacen muchos otros, pero no hemos tenido la capacidad de desplazar a Guaidó y sobre todo, sobre todo los líderes políticos que adversan al eje 4, porque no somos los periodistas los que tenemos que desplazar a Juan Guaidó, por ejemplo, son los que pretenden tener ese liderazgo político, los que pretenden liderar a la oposición de Venezuela. Entonces, bueno, no han logrado desplazar al señor Guaidó del posicionamiento que trabajó el eje 4. Entonces no podemos ir entonces a culpar a Ecuador y a todos los presidentes que reconocen a Guaidó. No, es que ellos no son culpables. Puede ser que ellos deban conocer mejor la situación de Venezuela. Bueno, sí, no, quizás la conocen, quizás están claros, pero bueno, debo tomar una decisión o tomar la otra. No debo invitar a nadie. Esas son ya situaciones que dependen de cada país y de cada gobierno. Lo que sí depende de nosotros es entender que somos los únicos responsables y que es nuestro deber entonces exigirle a los políticos que pretendan desplazar, perdón, a Guaidó como líder opositor o desplazarlo, desplazar esa matriz de opinión, porque en realidad Guaidó no es líder de la gran mayoría de los opositores venezolanos, porque también no nos podemos caer a mentira. Tenemos que entender que hay mucha gente que todavía apuesta por estos señores, que no sean la gran mayoría, no significa que no existan. Entonces tenemos que entender esto. Y bueno, el llamado a los políticos que pretenden, o a los dirigentes, mejor dicho, que pretenden desplazar a Guaidó y desplazar esta matriz de opinión. Bueno, señores, no lo están haciendo bien porque no está funcionando. Entonces vamos a comprender cómo funcionan las cosas. Vamos a comprender cómo funciona el mundo. Y antes de lanzarnos a criticar, a un presidente de otra nación, bueno, tratemos de comprender qué estamos haciendo mal para que ese presidente haya decidido invitar a Juan Guaidó y no haya decidido tomar este otro rumbo. Porque la verdad, la cruda verdad, la triste realidad hoy, la incómoda verdad de hoy es que no hay ningún líder político de Venezuela quien invitará esa toma de posesión si miramos para el lado de la oposición. Muchísimas gracias.